Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar de un tema que quizá han estado escuchando ustedes en los medios de comunicación, que es, ¿vale la pena tener una segunda vuelta para elegir presidente o incluso gobernador y diputados en México? ¿Cuáles son sus virtudes? Todavía estamos a tiempo para hacerlo. Y con el fin de discutir esto, nos he invitado a una experta en el tema que ha escrito algunas cosas muy interesantes al respecto, que es la doctora María Amparo Casar, quien ahora preside Mexicanos contra la corrupción. María Amparo, bienvenida a este programa. Carlos, Federico, qué gusto. Me encanta que me inviten aquí a Primer Círculo. Muchas gracias a ustedes. A ver, María Amparo, ¿a qué sirve la segunda vuelta? A ver, ¿y para qué sirve la segunda vuelta? La segunda vuelta está instaurada en la gran mayoría de los países con sistemas presidenciales. Cada vez somos menos, quedamos cinco en América Latina, que no la tenemos, hay doce que sí la tienen. Y sirve para darle al votante, al elector, una segunda oportunidad para pensar su voto. Esto es, le da un instrumento, lo quiero poner desde esa perspectiva, porque es la que a mí me interesa, no la del partido, ni la del candidato. Me interesa la mía, cuando yo voy a emitir. Entonces, desde la perspectiva del elector, me da chance de que en mi primer voto yo vote por el candidato o candidata de que realmente prefiero que llegue a la presidencia o a la gubernatura. Y en el segundo, me da chance de dos cosas, hacer un voto estratégico para que llegue mi segunda preferencia o para evitar que llegue al que no quiero de ninguna manera que llegue. Eso es desde la perspectiva del ciudadano. Si quieren desde la perspectiva de los partidos, pues ya me lo dirán ustedes. Bueno, a mí me parece muy interesante que lo pongas en esa lectura, porque también se puede argumentar que le da mayor legitimidad al concentrar votos, todo lo que se ha dicho, pero para el elector es una ventaja, es una gran ventaja. El voto, el candidato este Condorcet, que es el que precisamente media, el que no llegue, el que tú no quieres darte esa oportunidad. O el más rechazado. O el más rechazado. Por la población. Por la población. Ha sido muy útil, 70% de los regímenes presidenciales en el mundo tienen segunda vuelta, por algo será, ¿no? Ahora, estamos enamorados de la segunda vuelta ahorita por Macron, quien ayer culminó su asunción al poder casi como emperador de Francia, ganando la primera, la segunda, luego las legislativas uno y dos, y va a ser el presidente con más votos, con una asamblea popular, una asamblea nacional con más proporción del voto de la historia que yo recuerdo. Pero esa misma elección pudo haber terminado con Le Pen ligeramente arriba, Melenchón, que es este candidato de un origen comunista, antieuropeo, también ligeramente abajo, y el elector hubiera tenido que ungir a uno de estos personajes claramente contrarios a lo que piensa la mayoría de los franceses. Entonces, primer punto, ningún régimen político te resuelve todo. Eso hay que tenerlo muy claro. Y segundo, y a mí me gustaría aquí saber tu opinión, también de lo primero, requiere para que funcione, y tiene sus riesgos, requiere para que funcione, hacerlo también a nivel legislativo. ¿Tú qué piensas? Porque eso es menos común. El grueso de los países de América Latina no tienen segunda vuelta. Ninguno, que yo sepa, ninguno. Solo Francia. Carlos, pero me voy a enojar un poco contigo. No te enojes un poco, enójate mucho. Un poquito. Me voy a enojar contigo porque ya estoy en estos últimos días hasta la coronilla de lo de Macron. Yo lo sé que tú no, por eso me puedo enojar contigo. Porque lo de Macron está inserto en un sistema político que no tiene nada que ver. Ahorita los que dicen segunda vuelta porque ve qué padre lo de Macron. Pero fue lo que reanimó el debate. A ver, lo que reanimó el debate fue la ventana de oportunidad, creo yo. Bueno, lo que abrió el debate fue la ventana de oportunidad que se vio de que sí se puede cambiar la Constitución en ese sentido. Y luego vino lo de Macron. Como bien dices tú, Carlos, Macron es un sistema semipresidencial. El jefe de gobierno tiene poderes distintos que los del presidente. Hay segunda vuelta legislativa. Todos los diputados, todos los de la Asamblea Nacional son de representación proporcional. Es unicameral para fines prácticos. O sea, no es Senado. Entonces, no me gusta que se use ese ejemplo porque entonces, claro, todo el mundo dice, ah, y Macron, no. Pero tienes un punto. En Francia lo que ocurrió fue una especie de plebiscito. Sí. Y eso lo hace interesante en estos momentos. Aquella gente que me dice, no es que la quieren meter ahorita o por Macron o porque va en contra de López Obrador. No, señores. Esta no es una propuesta ni nueva. ¿Cuántas iniciativas creen que hay en el Congreso de esto? Hay 15, 15. La última la metió Armando Ríos Piter la semana pasada. Entonces, no es nuevo. Sí se ha reanimado, como tú dices, por el motivo que tú dices. Pero creo que tenemos aquí un problema. Uno, también lo dijo Carlos, no hay norma jurídica que te vaya a arreglar todo. Entonces, digamos, ¿qué es lo que arregla la segunda vuelta y qué no arregla? Porque a mí me da miedo, como con las otras reformas, que los impulsores de ellas, yo entre ellos, las sobrevenden. A ver, ¿qué arregla y qué no arregla? Una cosita. ¿Qué arregla? Nada más. No da todo. A ver, ¿qué es lo que arregla? A ver, desde mi punto de vista, primero... Desde el pilujo del poder. Ya lo del ciudadano lo explicaste muy bien. Te voy a decir lo que no arregla, si me permites, primero. No arregla el problema de la aprobación presidencial. Si tú ves en América Latina, los de segunda vuelta no tienen más aprobación. No arregla la estabilidad en el gobierno. A Dilma, con su segunda vuelta, la sacaron del poder y está a nada de pisar la cárcel. No arregla tampoco el desempeño de los presidenciales. Ahora, ¿qué sí arregla? Desde mi punto de vista. Aparte de lo que les dije, arregla una cosa que ya vivimos en México. En México vivimos alianzas. Estaba contando el otro día para un artículo. Ha habido 98 elecciones a gobernador del 2000 para acá. 98. ¿En cuántas creen que ha habido alianzas electorales que se han juntado más de dos partidos para competir? En el 94%. ¿Pero por qué está mal eso? Está muy bien. Pero si ya vas a hacer una alianza, yo creo que es mejor hacer la alianza definitiva en el sentido de... No es definitiva, la hace el elector. Por eso, pero definitiva en el sentido de decir, a ver, ¿qué queremos? ¿Un proyecto de esta naturaleza o un proyecto desde otro? Lo estás idealizando la segunda vuelta, porque la segunda vuelta, al contrario... No, ya te dije todo lo que nos da, no me digas que me lo hizo. Bueno, en esto que acabas de decir, también lo estás idealizando. En el siguiente sentido, que es, en la segunda vuelta, en un régimen presidencial como los de América Latina, el que gana cree que tiene un mandato. Es una desventaja. Exacto. Cree que tiene un mandato... Mayor al que tiene. Que no tiene realmente... Por ejemplo, a mí me parece que si alguien tiene un proyecto que lo apoya en seco, el 35% del electorado, que gane con el 51% y crea que ese Congreso, donde solo tiene el 30% o menos de los diputados, está obligado a seguir su mandato, porque a él lo eligió el 50% de... Genera unos problemones. Yo creo que el sistema de peso y contrapeso está diseñado para que el presidente no tenga esa fuerza imperial, que es la que vamos a ver ahora en Francia, con un presidente que como va a hacer cosas que a mí por lo menos me parecen buenas, pues me gusta. Pero si fuera un presidente que va a hacer cosas que a mí me parecen malas, me pondría los pelos de punta. Lo vimos en Venezuela, cuando un presidente siente que tiene un mandato muy grande y lo que acaba destruyendo las instituciones. Yo también he defendido la segunda vuelta desde hace muchos años, muchos años. Y entre más se le cuelgan atributos, más se va volviendo aquello indefendible. Claro. Pero lo esencial sigue estando ahí. ¿Y qué es lo esencial? No es matemático, es probabilístico, eso hay que explicarlo. Sí. No es que matemáticamente se vayan a separar las diferencias entre el primero y el segundo lugar, es probabilístico. La mayoría de las ocasiones ocurre. En México hemos tenido ya una elección que se hició por décimas de punto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues una discusión postelectoral terrible que daña al país, que daña su economía, que daña las expectativas de los ciudadanos. Pero lo que no le pueden quitar a la segunda vuelta es que en la mayoría de los casos desempata y te abre la diferencia. Y eso es bueno para sistemas políticos que están en formación y que se están acreditando. Ahora voy a estar en desacuerdo con los dos. Vengo muy... Tenemos tres minutos, así que ir... Para que se acabe esto. A ver, los pesos y contrapesos van a seguir porque el Congreso va a quedar igualmente fraccionado. Entonces va a haber pesos y contrapesos. Pero genera una presión cesarista. Y por el otro lado hay un incentivo que me parece que es bueno a que se haga una coalición gubernamental. Que se hizo en el gobierno de Peña sin necesidad de segunda vuelta. Sin necesidad. No, nada más es darle juridicidad. Y lo tuyo, décimas de puntos. Yo creo que... Mira, lo acabamos de ver en Perú. Pero no por décimas de puntos. Kuczynski, Fujimori... No por punto cinco, por punto dos. El problema que tenemos aquí es que tenemos unos actores políticos, Federico, y te estoy robando los argumentos impresentables. Uno... No hay marco jurídico que te aguante la voluntad de un conjunto de políticos que quieren... Pero, a ver, yo nos voy a dar la misma lisma de argumentación. Dado que no somos Suecia y de que no tenemos los actores políticos suecos, entonces hay que tener instrumentos tropicalizados para que se abran las diferencias. Pero el punto es que a veces no se abren y aún es peor. La mayoría de las ocasiones se abre. Hay estudios muy claros que indican... En la presidencial mexicana solo una ha sido cerrada. Pero ¿por qué no? Entonces nos podría... Tenemos dos minutos y yo quiero decir ¿es posible esto? Yo creo que políticamente está muerto. El PRI nunca la va a aceptar porque todas las encuestas muestran que en una segunda vuelta... No aparece en la boleta. Si llegara a la segunda vuelta sería borrado por... Pero me lo pareció que hace unas semanas un argumento muy persuasivo contra lo que decía el grueso de los que están analizando esto. Todavía había un espacio jurídico para hacerlo. Sigo pensando que haya el espacio jurídico, no tenemos tiempo. Dilo rápidamente por qué. Les digo rápidamente porque el 105 constitucional dice no se podrán modificar las leyes federales y estatales electorales más que 90 días antes de la elección. Pero la constitución cae en otro cajón que no son las leyes. Pero estarás de acuerdo que sí altera el espíritu de la no modificación de las reglas del juego si modificas la constitución. Yo te doy una. Y que en ese momento podría decir cualquiera va con dedicatoria. Cuando haces eso, bajo esa regla puedes cambiar siempre la constitución. En el extremo, como hizo... Eso para cualquier cosa. Pero así es. Bueno, pero en las democracias cuidas el espíritu de estas reformas. López Portillo, cuando iba a perder el amparo en la acción bancaria, decidió modificar la constitución para expor y legitimar la nacionalización. En sentido, muy básico, es constitucional. En la lógica de lo que una constitución debe proteger, creo que no. Debe proteger la certidumbre jurídica, ¿no? Bueno, mi punto es, tiene más ventajas que desventajas y no me gusta venir este programa en donde no me dejan seguir platicando con ustedes. Vamos a pedir al productor que no dejen 15 minutos más, pero no será posible. Gracias, Carlos. Gracias, Federico. Bueno, claro, mi gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos tener a María Ambaro pronto porque, claro, muchas cosas en el tintero. Buenas noches. Antes de cerrar, quisiera yo recordarles que este sábado por Azteca 13 se transmite otro gran, gran reportaje, El Error, a las 11 de la noche, Azteca 13. Nos vemos la próxima en Primer Círculo. Buenas noches. Que descansen. Azteca Documentales presenta la segunda parte de la trilogía El Error, Ficción, Miedo de Bacle. En el episodio anterior, vimos los hechos del último año del presidente Salinas y en este conoceremos qué detonó al llamado error de diciembre que marcó al gobierno del entrante presidente Ernesto Sevillo. La noche del 19 de diciembre de 1994, el secretario de Hacienda convocó a los hombres más poderosos del país para anunciarles que iba a devaluar el peso. En apenas 72 horas se gestó el peor desastre económico de la historia de México. ¿Pero qué sucedió en realidad en ese encuentro? ¿Qué desató la fuga masiva de capitales que vaciaron las reservas internacionales? Descubra cuál fue el error y qué lo provocó. Y sobre todo, cómo México pasó de la ficción al miedo y a la debate. No se pierda la segunda parte de esta trilogía que es una apuesta de Azteca Documentales para ofrecerle a usted contenidos de calidad. Este sábado 24 de junio a las 11 de la noche, Azteca 13. El error. Ficción. Miedo. Debacle. Sábado 24, 11 de la noche. Azteca 13.